Hola, ¿qué tal? Bienvenida, soy Elisabeth Medina y en este espacio os comparto mini tutoriales gratuitos que tienen que ver con la danza. Bienvenido a ustedes, soy Elisabeth Medina y en este espacio me gustaría compartir con ustedes mini tutoriales gratuitos que tienen que ver con la danza. En este específico quiero hablar contigo acerca de la notación del movimiento. El otro día en una clase de danza indoriental nivel iniciación, mi alumna me preguntó cómo se podían llevar los movimientos más allá del vídeo en una libreta. Y te voy a enseñar lo que hice para ella. El otro día en una clase de danza indoriental muy básica, mi alumna me preguntó cómo se podía llevar los movimientos más allá del vídeo en una libreta. Y te voy a enseñar lo que hice para ella. Así que esto es lo que hice para ella. Como podéis ver, viene de derecha y es un movimiento que va del 1 al 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. As you can see, it's a right side movement from 1 to 8. Starting with hamsasya mudra and then we have this circle on the torso, then it's a wave on the left arm and finally a neck movement. Empezamos con hamsasya, que es un mudra, este de aquí. Después hace un círculo de torso con acentos en el 3 y en el 4 tenemos un wave en el brazo izquierdo, acabando con un movimiento de cuello. Creo que es una herramienta importante ser capaz de escribir movimientos sin necesidad de la cámara. A la hora de hacer coreografías, crear clases, una actuación, tienes mucha facilidad de poder ver plasmado tu movimiento en una hoja, imaginarte cómo va a ser. So in terms of doing choreography, maybe a performance or a class, you can write down everything so you have this possibility to see everything in a most easy way and have a whole picture together. Let's dance it. Vamos a bailando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Creo que es súper interesante si además de trabajar el movimiento anotado, jugáis con los tiempos. Creo que es muy interesante en este movimiento muy básico que juegas con tiempos también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. por supuesto eres súper bienvenido a jugar con los tiempos y además a dedicarle cualquier layer que queráis a todo lo que hacemos.